Música En este viaje saludable en este teléfono de bienestar seguimos disfrutando de la compañía de Juliana González estandapista por excelencia de nuestra ciudad de Mar del Plata de venida en nuestra ciudad de Mar del Plata donde seguimos viajando en tabla y a puro remo, ¿no? Sí ¿De eso se trata? Ya soy marplatense prácticamente Prácticamente, bueno, lo podemos decir Juli, el SAP es un deporte que en los últimos tiempos ha tenido mucha repercusión y que no solamente, como podemos ver tradicionalmente en nuestra querida costa gente para el surfeando, tiene otras modalidades ¿De qué se trata bien el deporte? Y tenemos modalidades para la ola, que es subsurf básicamente es remar parado y hacer maniobras en la ola y después la modalidad de racing o race en la que recorremos una distancia determinada que puede ser 18 o 20 kilómetros una maratón o una carrera técnica que es entre 3 y 5 kilómetros aproximadamente con entradas, salidas y a veces hasta puedes correr por la costa o por la arena o por un lugar determinado Hablando de, digamos, de la plataforma que se necesita para correr este tipo de eventos ¿Cómo es la preparación física, la alimentación, la parte psicológica de un padel surfista? Puntualmente la parte psicológica de una persona que hace lo que yo hago que es race o distancia es comparable con alguien que nada, que corre son deportes cíclicos en donde la cabeza es importante y es mucho menos lúdico que hacer maniobras en la ola que es lo que haría la otra especialidad Respecto de la alimentación y la preparación física pienso que es muy personal La preparación física, toda la gente que conozco hace algo distinto nadie hace algo estándar o parecido y a muchos parece funcionarles Lo mío puntualmente es mucho gimnasio yo soy de contextura pequeña entonces necesito sostener y mantener bien el cuerpo para poder sostener todo lo que viene después y toda la exigencia así que para mí es muy importante la preparación física fuera del agua tanto como dentro del agua así que generalmente ahora estamos haciendo doble turno todos los días casi o dos veces por semana o una vez por semana de descanso y después todos los días Y esa exigencia que hablabas, cómo se contrasta, cómo se combina porque en casa tenemos un entrenador, como ven decías, que es tu marido ¿Cómo es combinar lo personal con lo profesional? Bueno, en nuestro caso hace muchos años que estamos... Tan, ta, tan Hace muchos años que estamos juntos y realmente funcionamos como un equipo tenemos nuestros días, nos peleamos, mal pero... Ahí no vola ninguna pala, nada, ¿no? Sí, has volado alguna que otra pala pero todo en el agua entonces no nos escucha nadie no nos ve nadie No, realmente funcionamos como un equipo Siempre compartimos actividades físicas desde que nos conocemos los dos somos profes, los dos hacemos deporte de competencia así que en un momento era él, ahora soy yo en otro momento fuimos los dos y bueno, tratamos de llevar la vida familiar lo mejor posible nuestras hijas nos acompañan, son parte de nuestro mundo y bueno, esperamos que se entusiasmen con ese tipo de vida que la verdad que nosotros creemos que es súper saludable, ¿no? Ni hablar, como tratamos de proponer semana a semana Ahora, yendo al año pasado al Panamericano de Perú ¿Qué representó para vos? No solamente justamente representar, valga la abundancia al país ver la bandera en alto y... El himno ¿Qué te pasó por dentro? La verdad es que en ese momento no caía realmente era una emoción muy grande y un orgullo enorme pero cuando sonó el himno y mis compañeros de equipo alentaban, gritaban y cantaban el himno conmigo fue una emoción enorme y como un estímulo y un premio también a todo el esfuerzo que veníamos haciendo fue un trabajo de varios años como yo te decía antes la línea siempre fue en ascenso y de a poquito, pero creciendo y ese año en el Panamericano después en el Mundial con los resultados se reflejó el trabajo y pudimos, digamos, completar las metas que nos propusimos ¿no? o sea, la meta era llegar entre las diez primeras y así lo logramos lo logramos, digo, porque el trabajo es en equipo con mi marido y bueno, y después lo del Panamericano, fue increíble fue increíble porque nada, flameó mi bandera y porque sonó mi himno más que nada ahora, ¿sentís que ese nacionalismo que tenemos particularmente los argentinos cuando alguien sale afuera a representarnos es como que nos ponemos la camiseta cuando estamos afuera la selección argentina de fútbol juega afuera todos somos argentinos y ese patriotismo es como que para adentro no pasa ¿sentís que pasa por ahí? yo creo que sí pasa en realidad no sé, pero es tan bueno que se pueda vivir aunque sea en esos momentos y en ese Panamericano puntualmente había surfistas bodyboarders supistas o sea, todos alentando y todos cantando el himno y flameó nuestras banderas 2017 ¿cuáles son los desafíos? bueno, 2017 el desafío máximo es mantenernos entre las 10 primeras mantenernos entre los 10 primeros porque hay una plaza más por por femenina en mi categoría o en el submaratón sobre todo que es mi especialidad y bueno nada, o sea es más competencia así que ese es el objetivo fundamental el mundial y el mantenerme entre las 10 primeras y después el Panamericano también hacer lo mejor que se pueda en realidad el objetivo de cada evento de cada carrera es dar lo mejor de mí el resultado es una consecuencia exactamente ahora 24 horas se habla en casa de SAP o hay lugar para un hobby para un ocio en la familia no se habla mucho de SAP en casa así que si no es la comida o la nutrición es la preparación física y cómo vamos a hacer con las nenas cuando tengamos que ir al gimnasio o tengamos que ir a entrenar y bueno que el club ayuda mucho en ese caso pero tratamos de por el bien de todos de vez en cuando cambiar de tema dejar el monotema a SAP y y hacer otras cosas me gusta mucho me gusta mucho el diseño me gusta mucho el cine así que bueno ¿última película que viste? y última película que vi vi muchas últimamente vi Moana con mis hijas y pero la última que realmente me marcó Ladrona de Libros creo que es un peliculón peliculón como esta historia que tiene que continuar una reflexión final un mensaje que tiene que ver con colegas con público en general lo que quieras transmitir este es el mundo y podría decir que respecto del SUP fue un fue un deporte en el cual pude aplicar los conocimientos los aprendizajes deportivos de toda mi vida que para todo deportista es bueno ser ordenado prolijo comer bien dormir bien alimentarse bien prepararse ser responsable y creo que me gustaría dejar ese mensaje para todos los nenitos que tenemos en la escuela y para todos los que vengan después que es una responsabilidad que hay que tomarse en serio que hay que ser prolijo para saber hasta donde uno puede llegar y que es lo máximo que uno puede dar me encantó una genia Juliana González su pista destacadísima de nuestra querida Argentina nosotros vamos por más porque siempre hay más 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 como esto que sigue así mira put your lights on put your lights on hey now ti no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!